¡Pero por eso enamorado de la morita de Bechi! ¡Pero por eso enamorado de la morita del perro! ¡Por favor! Bueno, estamos acá en la terminación del recital En la terminación... ¡Es el after recital! ¡After recital! Ahí tenemos a Rodo Freak Ya no somos más de iglesias Ya no somos más de iglesias Ahí tenemos a Zota 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 Ahí está Ahí tenemos a Corky Ahí tenemos a Leanne Leanne, el vecino judío Ahí tenemos a la vecina Lu Pisto, no se puede poder dar pausa Y ahora nos vamos a tomar Mirar peli todos juntos a la voz Ahí está la p*** Ahí está Bonnie No, ese no es Bonnie No No, ese no es Bonnie Ahí viene el chibitín Seguí filmando Ahí está Bonnie Ahí está la p*** Tenés la cabeza amarilla, ¿sabías? ¡No! ¡Me veo un gato! Ahora sí, esto es este, el... ¿Qué? After... El After The Sins de... After The Sins de... El Resi de los chicos Fue un Resi bastante interesante Dale Fue un Resi bastante interesante porque no entendí una chota, Nefis que tocó sinceramente como el culo ¿Quién? Nuestro amigo Nefis ¡Chenshu! Y nada, estamos acá con mi Pupu hermoso ¡Hola Pupu! Sí, cuando quieras ¡Cállate vos! ¿Por qué chicas? Y este... Nada, ahora estamos esperando que los chicos terminen de arreglarse, listarse y... Todo eso y nos vamos para lo de... So... Deforme Perdón, perdón Muy deforme Micavilis Y vamos a... No sé, tomar un té Pelis Pelis Y después, este... Lagartos al Sol dentro de la casa ¿Por qué eran Lagartos al Sol? Y nada, este... Y nada, este... Y nada, la pasé bien con mi Pochocro, papita y... ¿Qué Pochocro no conocí? ¿Qué como el Pochocro en un Resi? Rob Así que nada Ahora lo que estamos haciendo es esperando a los chicos con... Rob Y ahí vino... Y ahí vino... Sac... Blue Ice Ven acá... Blue Ice Es... No es Lady Gaga Es... Es Lady Gaga A ver... A Matu... A Mati... A Mati... A Matiel... A Matalia... A Maleria... A Mati... 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 ¿Está bien Papá? Bueno... ¿Está bien Papá? Eh... Bueno... Este... Hijo de... Y nada, me voy...